¿Qué es el plan de gestión de riesgos de Canelones? Es un nuevo taller, venimos trabajando ya hace bastante tiempo, con el objetivo de presentar en el mes de octubre una nueva versión del plan de gestión de riesgos de Canelones, que por un lado busca revisar todo lo que ha sido el trabajo estos años, actualizar el plan a los nuevos riesgos, segundo, incorporar una mirada prospectiva, o sea, mirar el territorio no solamente analizando la realidad que tenemos hoy, sino poder visualizar cuáles son los cambios que esperamos que se den en los próximos años. Y tercero, que entendemos que esta debe ser una característica central del plan de Canelones, incorporar con fuerza la descentralización, o sea, el rol de los municipios a través de los comités de emergencias municipales, eso formalizarlo, más allá que la ley nacional todavía no lo prevé, para nosotros los 30 municipios son una fortaleza del departamento, y por lo tanto queremos incluir el rol de los comités de emergencias municipales con mucho más fuerza. Además queremos incorporar una mirada de género y de generaciones, al momento de analizar lo que es la vulnerabilidad de nuestra población, de nuestras vecinas y vecinos, entendemos que hay que incorporar esta mirada para poder trabajar, generar resiliencia, generar organización, para enfrentar distintos desafíos, distintas amenazas presentes en el territorio. Gracias por ver el video.